¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existe la posibilidad de regresar? Creo que existe la posibilidad de vida después de la muerte. Quizás los niños que recuerdan una vida anterior a su nacimiento puedan ofrecernos una respuesta. Nuestro trabajo demuestra que deberíamos considerar seriamente la posibilidad de la reencarnación. Embarquémonos en una búsqueda científica de pruebas sobre la reencarnación. Escuchemos las historias de esos niños que recuerdan una vida pasada. El enigma de la reencarnación Todos dormían cuando empezó el incendio. Mamá y papá no pudieron sacarme. Me quedé en medio del fuego. Hacía mucho calor. Sé que papá y mamá se alegrarán cuando vuelva. Los recuerdos de una niña. No de la muerte, sino de una nueva vida. ¿Hay vida después de la muerte? Una antigua pregunta. En la Universidad de Virginia, en Charlottesville, los científicos están investigando el tema de la reencarnación. Durante 40 años han intentado dar explicación a los relatos de algunos niños que hablan de una vida pasada. Historias como las de esta niña, que afirma haberse ahogado y haber vuelto a nacer. O la de este niño de 6 años, que cree que en otra vida era un policía neoyorquino que murió en acto de servicio. O la de este otro, que recuerda haber sido su propio abuelo. Hay cientos de historias como esta, y el doctor Jim Tucker ha recopilado muchas de ellas. Estamos investigando casos de niños muy pequeños que comienzan a hablar espontáneamente de sus vidas anteriores. Normalmente comienzan a hacerlo entre los 2 y 3 años y continúan hasta los 5 o 6. Estamos estudiando estos casos para averiguar todo lo posible sobre este fenómeno. Jim Tucker está preparando un viaje de investigación para conocer a uno de ellos, un niño que afirma recordar una vida anterior. Gus Ortega es un niño de Colorado que dice haber sido su abuelo. Todo comenzó cuando tenía 18 meses y ha hecho una serie de afirmaciones que parecen bastante concretas. Este es un caso más convincente porque el niño ha dado una serie de datos muy específicos y es muy poco probable que pudiera haberlos conocido por cauces normales. El caso de Gus Ortega es solo uno de los muchos que hay. Hemos estado estudiando estos casos durante los últimos 40 años. Hemos recopilado ya unos 2.700 de este tipo. Se han registrado experiencias así en todo el mundo, en Asia, en África Occidental. También se han dado casos en América del Sur, en Europa, en los Estados Unidos, prácticamente en todos los lugares donde se han buscado. Los casos más convincentes, sin embargo, se han dado en una isla al sur del subcontinente asiático, en Sri Lanka. Sri Lanka es un lugar místico. Un lugar donde también la gente cree firmemente en la reencarnación. La mayoría de los habitantes de la isla son budistas. Una de las razones, quizás, por la que hay tantos casos de niños que recuerdan una vida anterior. El profesor Erlendur Haraldson, de la Universidad de Islandia, se dirige a visitar su caso más importante. Lleva aproximadamente una década estudiando la posibilidad de la reencarnación en esta isla. Sri Lanka es un buen lugar para estudiar casos de niños que hablan de una vida anterior, porque aquí se registran unos cuantos casos cada año. Y los casos de Haraldson son más convincentes que cualquiera de los estadounidenses. Los casos de Sri Lanka y de los Estados Unidos se diferencian en varios aspectos. Para empezar, en los Estados Unidos, casi todos se dan dentro de la familia. Aquí, en Sri Lanka, los casos dentro de la familia son raros. Solo he encontrado unos cuantos, y además los detalles parecen ser más sorprendentes en este país. Lo que hace que los casos de Haraldson sean tan fascinantes es que los niños no recuerdan la vida de otro miembro de la familia, sino la de un completo desconocido. Haraldson cruza media isla para reunirse con uno de los sujetos más importantes de su investigación, una chica llamada Dilucchi. Este es un caso muy interesante, porque Dilucchi estuvo hablando de recuerdos de una vida anterior durante casi tres años y lo hacía persistentemente, y repitiendo la misma historia una y otra vez. La joven chica con la que Haraldson está a punto de reunirse sorprendió a sus padres cuando les dijo que ella no era su hija. Afirmaba tener otros padres en otro lugar. Ella decía que había vivido en un lugar cerca de Dambula y que había un arroyo allí. Se había caído en el arroyo y se había ahogado. Haraldson confía en que el viaje para conocer a Dilucchi pueda aportar algunas respuestas. Siempre me han interesado estas imágenes o pensamientos o características de la conducta que no tienen nada que ver con su vida actual, cómo surgen, cómo aparecen en estos niños. En un lugar no tan lejano. Un hospital en Estados Unidos. Un anciano se muere. Y un niño pequeño cree que es ese hombre reencarnado. Gus Ortega es un niño normal de seis años y como a la mayoría le encanta estar con su padre. ¡Vamos, lánzamela! Pero esta relación es diferente. Gus recuerda haber jugado con su padre en una vida anterior. Solo que entonces, él era el padre y su padre era su hijo. Este es el caso que el científico Jim Tucker está investigando. Cada vez que voy a ver un caso lo hago con cierto escepticismo. Nunca voy con la presunción de que se trate de una reencarnación. Y ese es el mismo enfoque que aplico a mi trabajo en conjunto. Estamos aquí porque este es un fenómeno interesante. Por eso intentamos averiguar sobre él lo más posible. ¡Cógela! ¡Muy bien! El abuelo Oggi murió en 1993. Su hijo Ron lo encontró tendido en el suelo de su casa. Un derrame cerebral. El abuelo Oggi murió cinco horas después. Era tendero. Vendía todo lo que la gente quería comprar y amaba a su familia. Pero nunca conoció a su nieto, Gus. Gus nació un año después de la muerte del abuelo Oggi. Un día, cuando solo tenía año y medio, Gus estaba solo en su habitación con su padre. Ron salió y me dijo que acababa de cambiarle el pañal a Gus y que... que le miró a la cara y le dijo ¿Sabes, papá, cuando tenía tu edad yo solía cambiarte el pañal? Me quedé estupefacto, para ser sincero. Pensé que era muy extraño, sobre todo, las palabras que eligió para decir aquella frase cuando tenía tu edad para un niño tan pequeño de un año y medio. Empezó a hablar del abuelo y... ya sabe todos aquellos detalles de los que hablaba y... que en realidad no podía saber porque no había conocido a su abuelo. Su abuelo murió un año antes de que naciera. Así que... nos dejó totalmente desconcertados. Luego, un día, Ron Ortega trajo a casa unas fotos viejas y ocurrió algo aún más sorprendente. Y dije ¡Oh, mira! Fíjate, mira esta vieja foto. Y se acercó para verla y dijo ¡Oh, ese soy yo! En fin, me quedé completamente atónito, ¿sabe? Me quedé paralizado, helado, porque... ¿Cómo podía saber eso? Gus haría más afirmaciones como esta en el transcurso de los años siguientes. Recordaría episodios de la vida de su abuelo que incluso Ron casi no podía recordar aún habiéndolos vivido. Gus sabía más sobre su abuelo de lo que debería. ¿Es esto una prueba de reencarnación? ¿Cómo si no pueden estos niños recordar otra vida? Los casos del archivo del doctor Jim Tucker arrojarán más pistas. Sri Lanka. De camino para investigar una presunta reencarnación, el profesor Haraldson y su traductor llegan por fin a la casa de Diluxi Nisanka. Es la chica que recuerda haberse ahogado en un río y que ha vuelto a nacer. El caso de Diluxi es uno de los mejores. Quizás sea el mejor de los que hemos estudiado en Sri Lanka. El profesor Haraldson ha realizado dos estudios psicológicos importantes sobre niños que recuerdan una vida anterior. Sorprendentemente, sus características psicológicas no difieren mucho de las de los niños que nunca han mencionado recuerdos así, salvo en un aspecto crucial. ¿Es este tu padre? En los estudios que realizas sobre sus características psicológicas, descubres incluso que algunos de estos niños tienden a padecer lo que llamamos un problema de estrés postraumático. La cuestión es ¿por qué sucede esto? No han estado nunca a punto de morir en esta vida, pero tienen esas imágenes de haber muerto en otra vida. Este quizás sea el motivo de este aparente problema de estrés postraumático. ¿Realmente Diluxi ha vivido ya otra vida? Estos niños han experimentado algo real, es psicológicamente real. Tienen esas imágenes de lo que ellos interpretan como una vida anterior y algunos de ellos están preocupados por cómo murieron en su supuesta vida anterior y suele ser una forma de morir dolorosa, es una muerte violenta, inesperada, repentina. ¿Podría ser todo una invención de Diluxi? En caso de inventarse algo, tener fantasías, sería mucho más normal que se inventaran ciertas fantasías sobre una vida mejor, sobre algo que les produjera cierta satisfacción. pero pensar en cómo murieron no es una fantasía precisamente agradable. Para la familia Nisanka los recuerdos de Diluxi son dolorosos. Cada vez que hablan de ello recuerdan que Diluxi no se siente parte de la familia, algo especialmente difícil para su madre. La primera vez que habló de su vida anterior fue cuando la llevamos a la guardería Montessori. También mencionó cuando fuimos al templo que su templo estaba en un lugar diferente y cuando nos sentábamos para comer y nos íbamos a la cama por la noche ella volvía a hablar de su vida anterior. De hecho llegó a irritarme tanto lo que decía que le pegué en una ocasión. Me he sentido muy mal por todo esto. Diluxi hablaba constantemente de su familia anterior. Parecía como si me recriminase no ser una buena madre, no cuidar de ella del modo adecuado. ¿Podrías decirnos qué es lo que todavía puedes recordar? Había una pasarela sobre el arroyo cerca de mi casa. La gente del pueblo solía atravesar aquella pasarela y se bañaba en el riachuelo. Había una roca cerca de mi casa donde solía jugar a las tiendas con mis amigas. Siempre me ha parecido que no pertenecía a mi familia actual. Sus muebles y posesiones son diferentes a los de la familia que recuerdo. Recuerdo con mucha precisión la ropa y objetos de mi familia anterior que yo recuerde siempre me he sentido como una extraña y he sentido la necesidad de hacer lo que fuera para encontrar a mi verdadera familia. Lo que significa que estos recuerdos son reales para Deluxi. El día que morí me fui al arroyo a nadar con una amiga mía. Y entonces alguien me empujó. yo estaba en el agua cuando morí. Cuando era el abuelo Oggy me morí en el hospital. cuando llegué al cielo Dios me dio una tarjeta. a todos los que tienen una tarjeta como esa se les permite volver. Yo quería volver. Casa de los Ortega en Colorado. Jim Tucker de la Universidad de Virginia simplemente no puede desestimar lo que el pequeño Gus tiene que contar sobre una vida anterior. Hay realmente un montón de gente que sencillamente rechazaría este trabajo porque se aleja demasiado de la idea que tienen sobre cómo funciona el mundo. Pero descartar algo porque no coincide con tus ideas no es muy científico. Tenemos este fenómeno y tenemos pruebas que están relacionadas con este fenómeno. Así que el enfoque científico es explorarlo y aprender todo lo que podamos sobre él. Casa de los Ortega en Colorado. El doctor Jim Tucker está entrevistando a Gus Ortega. Gus afirma que en una vida anterior era su abuelo. Bueno, ¿qué me dices de tu abuela? Sí. ¿Y eras un niño pequeño cuando estabas haciendo eso o sucedió ya cuando eras mayor? No. ¿Sucedió cuando ya eras mayor? Ajá. ¿Está Gus diciendo la verdad? Tucker no tiene forma de saberlo. Es por eso que la información más crucial en muchos casos procede de los padres. Jim Tucker entrevista a Kathy y Ron Ortega siguiendo el procedimiento habitual. ¿Y cuándo fue la siguiente vez que dijo algo que sugería que tenía información, que sabía ciertas cosas sobre su padre? Gus dijo tengo una hermana pero murió. Ahora es un pez y le dijimos ella es un pez ¿qué quieres decir? ¿Qué pasó? Y él dijo nos dijo bueno unos hombres malos le hicieron daño y eso me dejó de piedra porque hacía muy poco que me había enterado de los hechos reales de esta historia sobre la hermana de mi padre y ella de hecho fue asesinada y fue arrojada a la bahía de San Francisco. Un secreto de familia el pequeño Gus no podía haberse enterado de aquel suceso porque ni siquiera Ron Ortega conocía la historia sobre la hermana de su padre como iba a saberla su hijo. La verdad es que no había pensado en la reencarnación ni siquiera había usado esa palabra para hacer referencia a lo que estaba pasando no fui educada con la creencia de la reencarnación fui criada por un baptista del sur y por supuesto no sabía nada de la reencarnación. Si me hubieras dicho eso hace un año o si en fin has vuelto pero ahora ya sabe puede suceder cualquier cosa en esta habitación de hotel Jim Tucker revisa sus notas hay muchos interrogantes sobre todo cuando se trata de casos en la propia familia como los Ortega cuando investigamos un caso tenemos que evaluar la fiabilidad de las fuentes con los casos en la propia familia siempre nos preocupa que sus miembros estén sufriendo por el familiar perdido y por lo tanto tengan el deseo de que el pequeño sea su reencarnación a pesar de los posibles puntos débiles en casos como el de los Ortega quedan todavía muchas preguntas para las que nadie tiene respuestas convincentes el aceptar la idea de que esto necesariamente supone reencarnación es decir que un alma se mueve de un cuerpo a otro lo tiene que decidir cada persona es decir El profesor Haraldson y su traductor suben los empinados escalones de uno de los monumentos más famosos de Sri Lanka, el famoso templo de roca de Dambula. El siguiente paso en la investigación de este caso nos lleva hasta aquí, al templo de Dambula, porque Diluxi había hablado sobre él. Y entonces la familia decidió hacer algo sobre aquello que decía Diluxi. Los padres de Diluxi llamaron al abad, que vivía en este templo, y le preguntaron si conocía a alguna niña que hubiera muerto en esta zona y que se ajustara a la descripción dada por Diluxi. En la mayoría de los países donde encontramos estos casos se cree en la reencarnación. ¿Cuando una cultura tiene en cuenta especialmente el concepto de la reencarnación, hay más posibilidades de encontrar casos sobre vidas anteriores? ¿Puede ser esa una de las razones por la que los casos más llamativos se encuentran en países como Sri Lanka? En Sri Lanka, la mayoría de los casos se dan en las familias budistas. Por supuesto, la mayoría de la población es budista, unos dos tercios. Pero también encontramos algunos casos entre los cristianos e incluso entre los musulmanes. Así que los casos en Sri Lanka se dan en todas las comunidades religiosas importantes. La clave para resolver el caso de Diluxi podría tenerla sin duda el Abad del Templo de Roca. Haraldson y su traductor pueden dar por hecho que su investigación será tomada en serio. Porque la reencarnación es un concepto habitual para un monje budista. El budismo nos enseña que la reencarnación existe. Es un efecto derivado del conjunto de buenas y malas acciones que nosotros llamamos karma. Nuestro deseo de vivir en este mundo nos lleva a nuestro siguiente nacimiento. Y el número de buenas y malas acciones que hayamos realizado determina las circunstancias de nuestro siguiente nacimiento. Pero en el caso de Diluxi, el Abad no es capaz de ayudarle. No conoce a ninguna familia que se ajuste a los recuerdos de Diluxi. Pero remite al científico al periódico local. Un amigo personal del Abad, un periodista, desea investigar el caso de Diluxi tras hablar con el monje. Y así es como prosiguió la historia. El señor Abay Pala se enteró del caso. Se fue a entrevistar a Diluxi y a sus padres sobre lo que ella había estado diciendo sobre una vida anterior. Fue entonces cuando lo publicó unos días después. Y este periódico se distribuye por todo el país. Para el periodista era una buena historia. Considero este caso único. Porque durante unos 30 años he investigado este tipo de historias y he conocido a varias personas que hablan de sus nacimientos anteriores. Pero casos como este hay uno entre un millón. Los misteriosos recuerdos de Diluxi y los detalles sorprendentes que recordaba consiguieron cautivar a sus lectores. Pero por el momento queda una pregunta por responder. ¿Encontrarán los científicos la confirmación de los recuerdos sobre una vida y muerte anterior de Diluxi? Un periodista había escrito en su periódico un artículo sobre los recuerdos de Diluxi de una vida anterior. El artículo mencionaba que la niña decía haber vivido cerca del templo de Roca de Dambula. Varias semanas después de que el artículo fuera publicado llega el correo al hogar de los Nisanka. Cuando el cartero entregó el correo aquel día al señor Nisanka este se sorprendió al encontrar una carta sellada en Dambula. No tenía amigos ni familiares en aquella parte del país. Cuando abrió la carta se quedó estupefacto. Me quedé sorprendido al recibir una carta de un tal Ranatunga que vive en Dambula. Me quedé atónito a leer que su hija pequeña se había muerto justo el día del que siempre había hablado Diluxi. Mencionaba el río y la pasarela. Su hija pequeña se llamaba Shiromi. El padre de Shiromi confirmó muchas de las afirmaciones de Diluxi y decía que le gustaría conocerla. He hecho mucho de menos a mis padres anteriores y estoy deseando verlos de nuevo. Tras esta carta mi segunda madre al fin se convenció y accedió a concertar un encuentro con ellos. No había nada que sus padres actuales pudieran hacer. Diluxi estaba ahora decidida a conocer a aquellas personas que según ella eran su verdadera familia. Les amenazó con escaparse si no la llevaban a visitarlos. La carta convenció finalmente a los padres de Diluxi y iban a llevarla al lugar donde ella creía que había muerto. Realizaron con Diluxi un viaje de seis horas hasta Dambula. Cuando estaban llegando a la ciudad Diluxi empezó a reconocer los monumentos. Incluso comenzó a dirigir al conductor hacia la casa donde vivía su familia anterior. Todavía hoy tras varias reuniones los encuentros siguen siendo emotivos. Para el profesor Haraldson es una oportunidad excepcional de presenciar lo que podrían ser dos vidas entrecruzándose. Esta reunión es bastante emotiva. Tan solo en un tercio de los casos registrados en Sri Lanka se puede encontrar una conexión entre lo que el niño está diciendo y una familia anterior o una persona que murió que se ajusta a la descripción. Es algo muy poco frecuente. El profesor Haraldson está asombrado ante el cambio de carácter en cuanto Diluxi conoce a su familia anterior. No está tan cohibida y parece encajar de una forma mucho más natural en esta familia. ¿Podría ser realmente aquella pequeña niña reencarnada? Shiromi era una niña muy obediente que nunca salía de casa sin decirnos a dónde iba. Siempre que salía lo hacía con su hermano más pequeño y su hermana para ir a nadar o a jugar. Y un día simplemente no regresó. Estaba tan preocupada porque Shiromi no había vuelto que salí corriendo a buscarla. Cuando la encontraron en el agua me desmayé al oír que había perdido a mi hija. cuando trajeron aquí a Diluxi ella fue capaz de reconocernos como sus padres anteriores. También fue capaz de reconocer sus antiguas pertenencias y a los vecinos que vivían en los alrededores. Todo esto me convenció de que era mi hija renacida. Sé que soy esa niña pequeña de la foto que hay ahí. Cuando vi a mis padres anteriores y a mi hermano y hermana anteriores me sentí muy feliz. Sentí que por fin había regresado a casa después de mucho mucho tiempo. Al caer la tarde Diluxi lleva al profesor Haraldson a dar un paseo para enseñarle las visiones de su vida anterior. Cuando comprobamos si estos datos concuerdan con la vida de Shiromi averiguamos que unos 12 de ellos sobre 20 encajan perfectamente y son bastante específicos. Diluxi lleva al profesor a la roca donde asegura haber jugado cuando era la pequeña Shiromi. Es una formación rocosa lisa justo como la había descrito ella. La pasarela sobre el riachuelo también está allí y este es el lugar donde Shiromi se cayó al agua. Cuando llegué a este preciso lugar me asusté mucho. normalmente no le tengo miedo al agua pero cuando llego a este lugar siento mucho miedo. Diluxi le cuenta al científico que recuerda manchas negras justo antes de morir. Haraldson cree que las plantas acuáticas que crecen en el río podrían ser la explicación. Creo que hay algo verdadero en esto. Tiene algunas imágenes reales sobre aquellos acontecimientos pero creo que estas imágenes estos pensamientos ya los tenía desde muy temprana edad e incluso continúan en cierto modo hasta hoy en día. La propia Diluxi está convencida de haber muerto aquí en su vida anterior. Para muchos que evalúan las pruebas que Haraldson y sus colegas han reunido la respuesta es sencilla. Si crees en la reencarnación este estudio aporta una base científica a dicha creencia. Creo que existe alguna posibilidad de vida después de la muerte y creo que podría haber algo verdadero en estos recuerdos y que eso podría confirmar la teoría de la reencarnación. Pero a pesar de lo convincente que pueda parecer el caso de Diluxi no todos están de acuerdo. Uno de los que disiente es el doctor Richard Weisman de la Universidad de Hedforshire cerca de Londres. Ha estudiado de forma exhaustiva las pruebas que los científicos han recabado sobre la reencarnación. La pregunta es ¿qué pasa ahí? y creo que parte del problema al evaluar la situación es que no sabes el papel que desempeña la casualidad. Para responder a esta pregunta Weisman ideó un experimento muy sencillo. Invitó a su instituto a una serie de niños elegidos al azar y les hizo las mismas preguntas que hacen los científicos cuando investigan un posible caso de reencarnación. Bien, ¿cómo estás? El experimento que realicé servía realmente para comprobar la idea de que si coges al niño y simplemente lo dejas que invente una historia puedes coger esa información y compararla con los datos de niños que por desgracia han muerto realmente y encontrar datos que encajen ese mismo tipo de datos que los científicos que estudian los presuntos casos de reencarnación encuentran en sus investigaciones? Con bastante frecuencia los niños entablaban con Weisman una conversación sobre la muerte. El objetivo de mi experimento era descubrir el papel que desempeña la casualidad en los casos de reencarnación. El doctor Weisman grabó en vídeo las entrevistas para tener un registro de las fantasías de los niños. Tras una fase inicial de timidez los niños se abrían y se involucraban en el experimento de Weisman. Uno de los niños con los que hablé fue con Molly y le pedimos que se inventara una historia. Se le ocurrió la idea de otra niña llamada Katie que también tenía tres años. ¿De qué color tenía el pelo? ¿No lo tenía de ningún color? Rojo. ¿Tiene el pelo rojo? ¿Pelo rojo? Tenía los ojos azules, llevaba un vestido rosa con flores. Se escapó. Cuando Katie se escapó, Molly, cuando Katie se fue, se escapó, pasaron cosas buenas o malas. ¿Le pasó algo malo a Katie? Malo. ¿Malo? ¿Qué fue lo que pasó? Los monstruos cogieron a Katie. ¿Cómo eran los monstruos? Feos. Había monstruos feos. ¿Qué pasó? No sé. ¿No lo sabes? ¿Qué pasó a Katie cuando la cogieron los monstruos? Los monstruos le mordieron. Le mordieron. Ellos le mordieron y ¿qué le pasó a Katie? Murió. ¿Se murió? Ah. Esa fue la historia que inventó Molly. Después, lo que queríamos saber era, desde luego, si cogías esa historia e intentabas compararla con otras historias donde niños auténticos por desgracia habían muerto de verdad, ¿podríamos encontrar una igual? y lo que descubrimos fue asombroso. Revisamos los archivos de los periódicos buscando historias, a menudo muy trágicas, donde los niños habían sido víctimas de un accidente, habían sido secuestrados, asesinados o cosas así. Una historia en particular encajaba con la historia imaginaria que nos había contado Molly. La verdadera niña tenía tres años. La verdadera niña tenía el pelo rojo, ojos azules y un vestido rosa estampado con flores. La niña vivía muy cerca del mar y le gustaba jugar en la playa. Un día se escapó de la casa, por desgracia, fue secuestrada y después asesinada. Así que de los 17 datos que nos dio Molly, 13 de ellos eran totalmente correctos. Por tanto, si Molly hubiera afirmado haber vivido una vida anterior, este sería el caso de reencarnación de la década. Este resultado asustó incluso a la madre de Molly, quien sabía perfectamente que su hija simplemente se había inventado la historia. Me resultó bastante sorprendente. Realmente había sucedido algo así. Y aunque sepa que no existe ninguna relación, digamos que inmediatamente sientes cierta conexión con algo. Porque... porque Molly lo ha inventado. Sientes una especie de cercanía hacia los padres de ese niño. La idea de que hemos vivido antes es obviamente muy, muy radical. Así que parte de lo que estoy intentando averiguar es cómo podemos estimar la validez de las presuntas reencarnaciones. No creo que estemos descubriendo nada paranormal ni nada sobre si realmente hemos o no vivido una vida anterior. Descubrimos muchas cosas sobre psicología, sobre cómo las personas pueden engañarnos y cómo podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando los casos de reencarnación no se apoyan solamente en los recuerdos de niños pequeños? Jim Tucker se dispone a investigar otro caso. Un caso cuya naturaleza hará que a sus críticos les cueste bastante desestimarlo. A medida que empezamos a descubrir más casos, comenzaron a aparecer más con marcas o defectos de nacimiento. y descubrimos que muchas veces había una correlación sorprendente entre las marcas de nacimiento de los niños y las heridas que sufrieron sus personalidades anteriores. Hemos logrado localizar los informes de la autopsia o los informes médicos para verificar que sin duda existe una coincidencia. Por primera vez, estas marcas de nacimiento proporcionaron una prueba física verificable que sugería la reencarnación. No tenemos muchos casos en Estados Unidos que tengan defectos o marcas de nacimiento junto con los recuerdos. Sí tenemos algunos, pero son la excepción, así que realmente deseamos investigar todos aquellos que podamos. Jim Tucker está a punto de visitar uno de estos casos. ha cogido un vuelo a Florida para conocer a un niño que recuerda haber sido un policía de Nueva York que murió a causa de un tiroteo. Cuando era mayor era agente de policía. una noche entré en una tienda. ¡No se muevan! ¡Manos arriba! ¡No se muevan! También había unos hombres mal. ¡Venga, vamos! Me mataron de un disparo. Deme el dinero, rápido. Pensacola, residencia de María Hagedorn. Es madre de dos niños, Mia de dos años e Ian de cinco años. Ian es un niño muy delicado. ¿Qué vestido quieres ponerte? El hijo de María Hagedorn padece una enfermedad del corazón poco común. Si hace demasiados esfuerzos le falta el aire y se desmaya. las visitas de la familia al cardiólogo son frecuentes. La observación constante una obligación. El pequeño Ian fue sometido a seis operaciones de corazón importantes antes de cumplir los cuatro años. Era un bebé grande y sano que pesó 3.800 gramos. Lo cogieron para darle un baño pero no volvieron con él. Al cabo de una hora mi marido fue a buscar al niño y regresó con dos médicos. Se les veía muy afectados. Temblaban y supe que las noticias no eran buenas. Los médicos dijeron a María que Ian no sería capaz de sobrevivir. Solo una operación urgente podría salvar su vida. Seis horas después de su nacimiento Ian fue sometido a una importante operación de corazón. Ian tenía poco desarrollada la válvula pulmonar que es la arteria que vemos justo aquí en este dibujo y eso impedía también que la parte derecha de su corazón se desarrollara y todo eso provoca una falta de oxígeno en la sangre. Así que lo que le sucede es que básicamente se asfixia porque no llega el suficiente oxígeno al cerebro y al resto del cuerpo. La operación de Ian salió muy bien. Tras casi nueve horas un equipo de médicos consiguió reparar la válvula. Pero el desarrollo insuficiente de la parte derecha de su corazón requeriría tiempo y más operaciones. La vida de Ian corre peligro hoy en día. Si Jim Tucker se ha interesado por este caso es debido a algo que sucedió un año antes de que Ian naciera. Mi padre era agente de policía. Entró en Radio Shack y notó que estaba pasando algo. Dos hombres delante del mostrador central sacaron una pistola de su abrigo y apuntaron al encargado y mi padre sacó su revólver y dijo tiren sus armas soy oficial de policía. Alguien le disparó después inmediatamente después de decir eso. Jim Tucker y María Hagedorn revisan el informe de la autopsia de su padre. Por supuesto la causa de la muerte sorprende a cualquiera que lea el informe. El padre de María murió a causa de la perforación de la arteria pulmonar provocada por una herida de bala la misma arteria que está causando problemas a Ian pero ha pasado algo que le resulta más extraño aún a la madre de Ian. La primera vez fue cuando tenía unos tres años y yo estaba haciendo un trabajo en la oficina y él estaba haciendo mucho ruido y le había dicho que le daría unos azotes y no se callaba y se quedó ahí de pie me miró y dijo cuando eras pequeña y yo era tu padre te portabas mal muchas veces y nunca te pegué. Me dejó anonadada no le di los azotes. Y entonces Ian empezó a hablar más de su abuelo. De niña teníamos dos gatos un gato negro y un gato blanco el gato negro se llamaba maníac y el blanco Boston así que un día estaba haciendo algo y Ian se acercó y me dijo mamá cuando eras pequeña y yo era tu padre ¿cómo se llamaba mi gato? Y le dije ¿maníac? Y él dijo no, el blanco y le dije ¿boston? Y dijo yo solía llamarle vos, ¿no? Así que sabía el color de los gatos y sabía el apodo que solo utilizaba a mi padre para llamar a Boston. María oyó a Ian más y más historias como esta. Ahora está convencida de que Ian es su padre renacido. No son solo las historias sino las pruebas físicas la correlación entre la enfermedad de corazón de Ian y la herida mortal de su padre lo que ha despejado todas las dudas de su mente. Muchos de estos casos a menudo implican recuerdos y afirmaciones y comportamientos. Las marcas de nacimiento son algo completamente objetivo y algo que va más allá de los recuerdos o de la casualidad. Quizás los recuerdos de Ian le estén engañando. Quizás sus afirmaciones hechas al azar estén relacionadas con su abuelo por pura casualidad pero es la combinación de recuerdos y pruebas físicas lo que resulta de lo más convincente. Yo no quería regresar pero Dios me entregó a ti. ¿Dios te entregó a tu mamá? Sí. ¿A pesar de que tú no querías regresar? El caso de Ian Hagedorn nos plantea una pregunta ¿qué significan todas estas pruebas? Hay obviamente grandes incógnitas que ni siquiera hemos empezado a intentar contestar tales como ¿existe el alma? Si existe ¿qué significa dicho término? ¿cómo puede transferirse de una vida a la siguiente? Cuando estudias todos esos casos sin duda puedes centrarte en los puntos débiles pero hay ciertos datos que puedes verlos desde otra perspectiva y plantearte que quizás algo extraordinario está sucediendo. Si el doctor Tucker está en lo cierto los recuerdos de todos estos niños podrían significar que la muerte quizás sea un camino hacia otra vida.